con Jaime Núñez. Regresamos. Ya estamos de vuelta en este espacio informativo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de cine con nuestra experta. Y además hay invitadas, hay dos invitados de lujo el día de hoy. Así que, ¡ay, Pati! Bueno, está con nosotros Pati Ornel, la socia directora de CRP. Y bueno, con nuestra experta en la cartelera cinematográfica. Pati, ¿hay tarea para esta fin de semana? Claro que sí, y mucho, Jaime. Muy buenos días, buenos días al público. Fíjate que sí, este fin de semana se está estrenando Ciudades de Papel. Una película hecha también por el director de una película que me encantó, que se llama Bajo la Misma Estrella. Y bueno, en este caso es una película de adolescentes, en donde él muere de amor por su vecina. Su vecina es muy, como muy rara, como muy enigmática. Y de alguna manera ella lo invita a él a hacer una venganza, una venganza de un día, en donde toda la noche están trabajando en este sentido para lograr los objetivos de ella. Sin embargo, a la mañana siguiente no lo bastó a creer. Ella desaparece y se vuelve verdaderamente en un enigma, en un misterio. Ciudades de Papel, muy recomendable. Y bueno, este fin de semana también se está estrenando Pixeles. Esta película que trata de estos juegos, de videojuegos, que fíjate, en 1982 la NASA decide mandar una cápsula del tiempo, estas que tienen que ver con la forma de vida de los humanos, con la cultura, y dentro de las cosas que mandan, mandan también escenas de videojuegos como Pac-Man, o como Donkey Kong, que seguramente lo recordarás, es muy ochentero. Sí, 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 claro. Pero los alienígenas lo interpretan como si fuera verdaderamente una amenaza para otros mundos. Entonces, es muy curioso cómo los alienígenas mandan, ahora sí que son el ton de guerra, ¿no? Y en ese caso, México tiene que responder, México, México, fíjate, el planeta Tierra tiene que responder ante la amenaza de los alienígenas y esta guerra que les están poniendo enfrente con un experto en videojuegos de los ochentas. Entonces, tiene que ver las estrategias de cómo defender a nuestro planeta de estas amenazas alienígenas. Está muy bien hecha, hay que verlas con Adam Sandler. Sí, vale la pena, divertida, nada complicada. Oye, y por último, esta película, Inmortal. Inmortal es una película en donde un multimillonario que tiene cáncer y está, pues, condenado a morir de alguna manera, tiene que ver qué opciones tiene y decide pasar su conciencia a un cuerpo más joven. Entonces, bueno, el dinero se lo permite, la tecnología se lo permite y lo hace. Entonces, desafortunadamente, hay que ver después de dónde viene el cuerpo del que él se apropia, ¿no? Entonces, tiene, el cuerpo resulta que tiene una familia, que tiene hijos y él resulta que, pues, no está completamente convencido. Pero, ¿qué crees, Jaime? Ya no hay remedio. Ah, mira. Entonces, bueno. Tan interesante, pero ahorita ya es muy verano, ¿no? Muy de niños, ¿no? Exactamente. Mucha oferta, pero para cine infantil. Así es. Y creo que por eso... Exactamente. Fíjate que el día de hoy nos acompaña, ni más ni menos, que O, ¿no? Que es el personaje de Home, no el lugar como el hogar. Como el hogar. Y también Rafael Dívez, que él es gerente de Mercado Técnico de Fox Home Entertainment. Así es. Muy bienvenido. Muchas gracias. Muy, muy, muy bien. Muy contento de estar aquí, la verdad. Muchísimas gracias por tenernos acá. Oye. A O y a mí. Exactamente. Sí, ya vi que vienes acompañado. Sí, nunca, nunca salgo sin él. Ah, se viene. Oye, hijo. Esta ciudad es muy peligrosa. Y creo que sí, impone. Sí, siempre ayuda, siempre ayuda. Home se estrenó en México en marzo de este año. Sí. Tuvo su corrida en cines, ¿no? Costó, según los datos que nos dan, 132 millones de dólares y recaudó 388 millones de dólares en todo el mundo. Quiere decir que es una película muy exitosa. O sea, fíjate, Jaime, que trae como voces principales a Jim Parsons. ¿Te acuerdas del de The Theory? Sí, sí, sí. Y Rihanna, Jennifer López y Steve Martin en la versión en inglés. Ah, miren. Y en la versión en español trae a Luis Gerardo Méndez. Ajá. Y a Dana Paula. Entonces, bueno, es una película que, ¿por qué no nos cuentas, Rafa, de qué se trata? Bueno, Home es una película que te platica las aventuras que tiene una niña que se llama Tip junto con O, que es un extraterrestre de una raza que se viene a vivir, vienen huyendo y deciden poner su casa, vamos a ponerlo así, en la tierra. Y entonces, en esta conquista, la raza los separa a Tip de su mamá y por otro lado empieza a perseguir a O por un accidente y entonces se vuelven amigos y van a buscar a la mamá de Tip. Y es muy, muy divertida, tiene cosas de familia y tiene cosas como de amistad que realmente hacen la película muy, muy memorable. Oye, ¿y en qué países les fue bien, aparte de México? La verdad es que en general le fue muy bien a la película. En México fue una película puntualmente, fue una película de buena recepción, tuvo lo que nosotros llamamos piernas largas, duró muchísimas semanas en el cine, ¿no? Recaudó cerca de 180 millones de pesos, entonces es una película de buen tamaño y la verdad es que tanto los niños como los papás disfrutaron mucho la película. Entonces, la verdad es que muy, muy, muy recomendable. Oye, Rafa, ¿y vienes en este momento justamente para anunciar el lanzamiento del Home Entertainment, es decir, en DVD, Blu-ray y también descargas digitales? ¿Cómo es esto? Sí, salimos el día 30 de junio a descarga digital y estamos ya, bueno, a partir del 21 de julio estamos ya en la parte física que es el Blu-ray 3D, Blu-ray y DVD para que la gente ya la pueda tener en su casa. Mira, lo estamos viendo justamente aquí en la cámara, vamos a regalarle justamente al público. Está bueno, ¿eh? ¿Verdad? Está padrísimo. Dos Blu-rays y tres DVDs, por favor, a quien se comunique vía telefónica, que vamos a dar los teléfonos. Sí, sí, por favor, ahorita vamos a dar los teléfonos para que... Estén pendientes, estén pendientes. Sí, 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 ahorita terminando la entrevista vamos a hacer la... Exactamente. ...la trivia. Oye, Rafa, ¿y qué otro contenido trae interesante este tipo de material? Ah, pues mira, de material adicional, como la película es muy divertida y además tiene grandes voces atrás, como dices tú, tenemos a Jennifer López y tenemos a Rihanna, dentro de las cosas que trae de valores agregados tenemos la música de la película, ¿no? Los videos, hay una sección que se llama La Rocola de O y entonces salen las canciones de Jennifer López y de Rihanna, adicional eso tiene tutoriales para que aprendas a dibujar a los personajes. Ah, sí. Y por si fuera poco, los consejos de O para que armes tu fiesta. ¡Guau! Oye, ¿y cuál es el país donde más ventas hay de DVDs y de Blu-rays de ahorita? Mira, definitivamente Estados Unidos sigue siendo un mercado enorme. Hemos visto también que mercados como el oriental, Japón, por ejemplo, también tienen una gran afinidad por este tipo de productos. Entonces, ahí es donde realmente el consumo ha estado fuertísimo, ¿no? Y sigue, ¿no? Tienen además esta cuestión de un seguimiento fuerte por la cuestión de contenidos y pues sí toda la cuestión de la tradición, ¿no? De las películas desde antaño. Oye, Pati, ¿y también cómo compiten para… si ya lo tienes en descarga, si ya lo tienes en Blu-ray, si ya lo tienes en DVD, ¿no es hacerte una competencia por todos los flancos? O hay mercado para todo. Hay mercado para todo. La verdad es que en México se está dando muy fuerte el crecimiento digital y hemos estado teniendo crecimientos importantes. Sin embargo, por ejemplo, para producto familiar, el formato físico sigue siendo muy importante porque los papás quieren que los niños lo tengan, ¿no? Y es mucho más fácil de repente cargar con tu DVD y prestárselo al niño y que él lo tenga a la mano. Entonces, es una combinación. La verdad es que lo que sí queremos nosotros es que la gente lo tenga disponible para que lo pueda tener en casa. Claro. Oye, y si una película de este tamaño que ya recaudó 388 millones de dólares en todo el mundo en su corrida por los cines, ¿qué porcentaje consideras que todavía recauda en el material de DVD y Blu-ray y de descargas digitales? ¿Qué puede ser un 20% más, un 50% más? En tus números, ¿qué consideras? Fíjate que depende mucho de la película, ¿eh? Hay películas que llegan a tener cantidades similares. Hay películas que sobrepasan de repente lo que se hizo. Porque, bueno, el tiempo que está ya en Home Entertainment se vuelve mucho más largo. No estamos limitados, como es el caso del cine, a ciertas semanas porque viene otro. Entonces, una vez que entras al mercado, se está resurgiendo el producto, tienes la oportunidad de hacer promociones, etcétera. Y entonces, eso le da una vida mucho más larga. Entonces, creo que la comparación es un poco difícil por el tiempo de vida que tiene el producto en cada uno de los escenarios. Muy bien, Rafa. Y, por ejemplo, descríbenos a O, porfa. ¿Cómo es O? Fíjate, O es un personaje maravilloso. A mí me encanta porque, sí, en serio, además del diseño, que la verdad cuando ves la película es muy colorida y es muy linda, O es un extraterrestre extremadamente positivo, ¿no? Entonces, se le presentan cosas. Es del club de los optimistas. Entonces, siempre ve con muy buena cara, ¿no? Las situaciones difíciles, siempre le da la vuelta. Adicional a esto, tiene como esta gran necesidad, ¿no? De ser parte del grupo y de querer y de ser querido. Entonces, se vuelve un personaje bien entrañable. Entonces, nos trae mensaje. ¿Trae mensaje para los niños, digamos? Trae mensaje para los niños, trae mensaje para las mamás. Porque al final del día, O lo que está haciendo es ayudarle a Tip a regresar con su mamá. Y de repente, en esta cuestión de una niña que ha estado sin su mamá, tiene la posibilidad de realmente añorarla y darse cuenta de todo lo que representa a su mamá. Entonces, tiene eso, ¿no? Tiene la parte de la amistad y tiene la parte de la familia. Porque al final también O se vuelve parte de esta familia. Pues, interesante. Y ya, a ver, ¿qué te parece si regalamos los dos DVDs y los... Tres. No, tres DVDs y dos Blu-rays. Correcto. Para quien nos marque al 5166-3403, anótenlo bien. 5166-3403, para que nos digan quién distribuye. Ándale, está bien, está padrísimo. Quién distribuye esta película y este DVD que nos trajo esta mañana Rafael Dívez. Oye, Rafa, pues qué gusto verte. Igualmente, me dio mucho, mucho gusto. Aparte, nos conocíamos. Así es, qué bueno. Nos encontramos ahorita aquí en este fin de semana y dije, qué onda, qué es por acá. Qué bueno que coinciden en actividades sanas como el deporte, chicos. Sí, sí, sí. Y tenemos pendiente una ida a correr. Y tenemos pendiente una ida a correr. Muy bien. Muy bien. Oye, pues, Panty, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Muchas gracias por venir, Rafa. Gracias por la invitación. Esta es tu casa, gracias. Rafael Dívez es gerente de marketing de Fox Home Entertainment y, bueno, pues aquí acompañado, no vino solo. Así es. La botarga de O. Gracias, Panty. Gracias, Jaime. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con mucho más. Es Grupo Fórmula, Radio, Televisión e Internet. Gracias.